Hola, amigos. En lo que saco tiempo aquí y allá para preparar vídeos más elaborados e interesantes que este, voy a aprovechar que algunos de vosotros estos últimos días me habéis estado pidiendo más consejos de actuación y voy a aprovechar que acabo de ver hace un par de horas un vídeo de Webex, que es un blogger interesante, que es un miembro del canal colaborativo latino Sin Fronteras, YouTube, y que hace vídeos, bueno, le he estado comentando un mensaje muy largo al último vídeo que he visto, que va sobre este tema de la energía, pues voy a aprovechar, ya digo, pues para hacer un blog, que no me cuesta tanto, sobre este tema. Webex estaba diciendo, tiene vídeos de comedia, tiene un material de comedia que a mí me gusta y es interesante, pero tiene una limitación, él como blogger que proyecta este material, nos lo ofrece como de una manera que a mí me parece un poco como cansina. Yo creo que trabaja 10 horas diarias y es como si hiciese los vídeos después de venir del trabajo, ¿no? Le falta energía, le falta energía. Entonces el mensaje que le he escrito va sobre eso. Es decir, yo creo que te ayudaría el momento que comprendas y que incorpores a tu trabajo el concepto de que para actuar, y especialmente para hacer comedia, necesitas una energía extra. Una predisposición, una presencia escénica, una actitud que es eso, inflado de energía. No es superactivo, no es correr mucho, es simplemente darse cuenta de que para actuar en general no puedes salir a un escenario o ponerte delante de una cámara si estás actuando como si estuvieses andando, es la analogía que le pongo a él. Le digo, es como si te preparases a competir, como si tenemos que percibir como que vas a correr una carrera de 100 metros y queremos verte desde el principio en posición y esperando el pistoletazo y dispuestos a salir corriendo para que nos enganches en los primeros 5 segundos y luego mantener la energía de esa carrera, mantener esa energía ahí arriba. Tiene mucho que ver este concepto con el concepto de tensión dramática. No me quiero poner muy técnico ni aburriros con eso, pero sí quiero haceros entender por qué es importante. ¿Qué es esto? Lo puedes buscar en Google y verás una diferencia amplia de definiciones, pero básicamente lo que es la tensión dramática son los elementos que utilizan los autores para cautivarte, para atraer tu atención, para no aburrirte, para que estés enganchado. Entonces utilizan el misterio, las sorpresas, las relaciones intricadas entre los personajes, los momentos cuando pasan cosas nuevas y eso se ve, acciones nuevas, interesantes, y eso se ve dependiendo de si es una obra de teatro, justo ante los intermedios, en las series de televisión, se ve muy fácilmente cuando un capítulo o un episodio te dura una hora o 45 minutos, porque hay 15 minutos de publicidad con tres espacios publicitarios, pues justo antes de la interrupción publicitaria te meten algo que va a pasar para que te quedes enganchado, vienen los anuncios y quieres estar ahí detrás de los anuncios. Todo esto son elementos distintos que los autores utilizan para intentar no aburrirte y mantener esa tensión dramática, para que estés pendiente. Bueno, como actor, a la hora de actuar, necesitamos poner nuestra parte para mantener esa tensión dramática y esta parte que tenemos que poner es esta energía extra a la que me refiero. Tú puedes entender que si alguien hiciese una película, por ejemplo, de tu vida, intenta meter toda tu vida, pues va a ser una película muy larga y muy aburrida. Entonces una película dura hora y media o hora y 20 minutos, y lo que hacen los autores que escogen no cuentan toda tu vida, sino cogen los momentitos claves más dramáticos o más interesantes de tu existencia. Cuando te dejó la novia y cuando se murió tu padre y cuando tuviste el accidente de coche y cuando ganaste la lotería y te ponen esos momentos. Tú como actor, si solo vas a interpretar esos momentos, ya tienes que entrar con una energía extra que implica varias cosas. Por ejemplo, la carga emocional que tienes que traer contigo ya en el momento de interpretar ese personaje. No quiero repetirme porque me parece recordar que el capítulo previo era la emoción. Por ahí podéis verlo. A Wilbex, cuando él hace sus vídeos, y ya te digo, tiene materia buena y chistes buenos y comedia buena, es como que no le prestas atención suficientemente al contenido que está contando porque la presencia escénica, porque esa energía extra, es como que no brilla, no le da importancia. La tensión dramática, cuando yo daba clases, a los más pequeños se la explicaba de una manera muy sencilla. Les ponía a todos en un corro o les juntaba en el centro del aula y les daba una pelota de playa. Una de estas que, o si no, lo puedes hacer con un globo. Pero les decía, venga, mantener la pelota en el aire. Estaban todos pendientes de la pelota, de que la pelota estuviese ahí. Todos con un foco continuo, junto, justo, el mismo, la pelota. Les decía, bueno, pues eso es la tensión dramática. El momento que os descuidáis, dejáis de contribuir a mantenerla, y esa pelota cae al suelo, los espectadores de la audiencia van a mirar para otro lado. Van a perder la atención. Y luego, además, es muy difícil recuperar esa tensión dramática. A Webex le pasa que cada transición que hace, es un poco como pum, pum, se cae. Deja caer esa tensión dramática. En el caso de los alumnos, pues bueno, todos los personajes tienen que contribuir a mantener esa tensión dramática. Si estás haciendo un blog de comedia, tú solo tienes que mantener el ritmo y usar elementos como economía de gestos, o lo que estás diciendo, o acortar las coletillas, para que esa tensión dramática no caiga. Pero en cualquier caso, tienes que tener esa predisposición, actitud, presencia escénica, de principio, de saber de que voy a hacer algo especial. Voy a competir. Voy a correr esta carrera de 100 metros. Porque si apareces con la energía de, bueno, mira, me doy una ducha, me relajo y vengo aquí y ahora hago el blog porque me he aprendido el texto, pues no, no. En el mensaje que le escribí a Webex, además le hablaba de los programas basura de la televisión. Que sea de lo que sean, el contenido es lo que menos importa. Puede ser un programa concurso, o un programa de entrevistas, o un programa de cualquier chorrada, de estos que te meten a la audiencia, jajajaja, pero la clave es muy sencilla. Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Esa es la fórmula mágica. Todo te da, y es eso, que la pelota, del divertimento, que no caiga, que no traiga. Luego dices, ¿de qué va? Y no va de nada. Pero bueno, eso es lo que... Esa energía es más importante que el contenido en sí. A la hora de hacer vídeos, mira por ahí otros bloggers que destacan, y bueno, intentan conseguir esa energía a base de decirlo todo muy rápido y de cortar mucho. Son otras cosas que pueden funcionar mejor o peor. Pero en cualquier caso, a la hora de actuar, ya sea en un teatro, a la hora de subirte a un escenario, no eres tú. Eres tú con algo especial dentro. Eres tú con algo bullendo por salir, que tiene una necesidad imperiosa por salir. Que tienes, que quieres llegar a la audiencia. No es sobreactuar, no es intentar llamar la atención, no es gritar. Es simplemente, aquí estoy y me tenéis que escuchar. Es un ego tuyo, un ego artístico, que te esté diciendo, me vais a ver. Porque tengo algo importante que decir. Sin esa actitud escénica, es la posición cero del mimo. No me voy a levantar, porque hace mucho calor y estoy en calzoncillos. Pero el mimo, la posición neutral de un mimo que no dice nada, no es así, ni muy apretada, ni muy tensa, ni tal, ni luego nada, no sé qué, sin moverse, que no produce... No, es como, es una posición media, pero dentro de esa posición media, y si haces danza clásica también te lo dicen, tienes que sentir un sol en el pecho, sin poner tensión, sin relajarte, pero ahí hay algo que está emanando constantemente. Esa es la energía que necesitas para salir a un escenario. Consigue de una manera, de otra, la motivación de una manera u otra, pero si no la tienes, incluso el mejor material que vayas a decir, las palabras, los gestos, es como que sobra. Tu presencia, esa energía especial, es primordial. Va por delante. No me quiero repetir ni alargar más. Espero que a alguno esto les sirva de algo, voy a dejar el vídeo de Wives por ahí, porque es interesante así. Si lo veis, podéis entender a lo mejor a lo que me estoy refiriendo, y es bueno que aprendamos unos de otros. Suerte con tus vídeos si los haces, y por aquí te espero en el siguiente vlog. Hasta otra. Gracias. 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 Gracias.